Aplausos para el Canario Luna, hoy a 81 años de su nacimiento, y aplausos también para Leo Borges, que nos ayuda a poner la mañana en camino. Leito, buen día, bienvenido. Buen día. Les cuento a todos que Leo está ayudándonos a poner la mañana en camino, primero y principal, porque quiere, tiene ganas, y nos complace a todos. ¿No? La primera cosa. Y segundo, gracias a consultorio Implantes y Ortodoncia, nuestro propósito, el propósito de los amigos de Implantes y Ortodoncia, es que sonrías siempre. Te esperan con un equipo de trabajo con ganas y capacidad técnica para lo que vos necesites. Ah, y una cosa, si mencionas la mañana en camino, tenés un 20% de descuento. ¿En qué? En brackets, blanqueamiento, ya toma posición en la campaña electoral. Eh, brackets, blanqueamiento e implantes, en cualquiera de estas tres opciones, 20% de descuento mencionando en la mañana en camino. ¿Querés más información? Recordá, consultorio Implantes y Ortodoncia, los encontrás en Instagram y Facebook, o de lo contrario, llámalos, 096-9021-82. 096-9021-82, consultorio Implantes y Ortodoncia, que posibilita que Leo Borges nos ayude a poner la mañana en camino. Bueno, Leo, estábamos hablando a propósito de los caudillos, de esta figura tan habitual en la historia y en la política del Uruguay, y vos te preguntabas desde hace un tiempo, desde que arrancaste con este asunto, en qué medida esa práctica y esa figura tenía cierta vigencia, incluso hoy, instalado ya en el siglo XXI. Sí, y me daban ganas de... Antes quiero decir algo. Dale. Te felicito por la nota anterior, porque la escuché. Bueno. Desde el control, y me pareció maravilloso, y eso me generó la idea, hacerme acordar, la semana que viene o la otra, la muerte en la historia. ¿Está? Bien, perfecto. Cómo, de alguna manera, los seres humanos llegamos al umbral de la vida, o sea, al comienzo de la muerte, y cómo se lo toma cada civilización, digamos. Porque a mí me impactó muchísimo la nota, y además tengo una historia personal muy cercana a eso, porque, bueno, mi viejo estuvo muy enfermo en un momento. Sí. Y, bueno, yo tomé la decisión, porque, ¿qué pasa? A veces, viste, que hay como cosas que están por debajo de la mesa, que a veces médicos te dicen, bueno, mirá, no da más. Y todos sabemos, que es un secreto a voces, de que hay médicos que, bueno, que dan una manito a esos, ¿no? Y, bueno, y recuerdo que, no voy a decir en qué lugar ni nada, un doctor me dijo, mirá, tu padre no sale de esta, esta va a quedar vegetal seguramente, pim, pum, pam, no sé qué. Y yo le dije, bueno, mire, doctor, este, con mi padre esto lo hemos hablado muchas veces y tenemos la misma perspectiva, decime qué botón tengo que tocar para matarlo y yo lo mato, no tengo ningún problema. Así nomás, en esos términos. Se sorprendió el médico y me dijo, no, no, este, yo entiendo lo que usted me dice, vamos a esperar 24 horas, que es lo que se espera, para ver cómo evoluciona. Y está, y estuve el fin de semana con él. Claro. Evolucionó muy bien. ¿Y tu viejo sabe de eso? Sí, claro. No, no, pero no. ¿Que su hijo es su asesino en potencia? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y al revés, o sea, de alguna manera estamos de acuerdo en la eutanasia. Yo estoy de acuerdo en la eutanasia. Y obviamente, nadie te obliga a llevar adelante la eutanasia. No, que es la principal, ¿no? Cada vez que se abordan estos temas, a veces... Es dar la libertad. Claro. Es dar la libertad. Nadie tiene por qué casarse con una persona del mismo sexo, nadie tiene por qué interrumpir un aborto, nadie tiene por qué fumar cannabis y comprarlo en la farmacia, nadie tiene, nadie tiene. Y para aquellas personas que sí, la ley los ampara y no los trata como criminales. Bueno, esa es la... Pero volviendo a los caudillos, que muchos de ellos fueron grandes criminales, ya que estamos hablando, este... Pero pará, pará, y ya que te apoyaste en esta baldosa, y además incluso haciendo... Me, 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 me... Concedo el derecho de interrumpirte así porque en alguna medida lo he aprendido de vos. O mejor dicho, lo he, lo he hecho fuerte contigo porque siempre era una obsesión que yo tenía incluso de mi época de estudiante licial. Grandes, grandes criminales, pero grandes criminales vistos con qué ojos, con los nuestros, con los de hoy día, con la de la agenda de derechos y el respeto a los derechos humanos, o en realidad era... Mirá que esta misma postura es la que hace que amigos míos se enojen cuando yo defiendo a Rivera, por ejemplo, ¿no? Y que no me suba tan fácilmente al carro de la crítica de frutos. Tomemos un ejemplo, que no sea frutos, por ejemplo. Tomemos el ejemplo de Gregorio Suárez. Yo digo que en relación a los indios, ¿verdad? Claro, pero tomemos el de Gregorio Suárez, por ejemplo. El Goyo Jeta, o Goyo Sangre, como lo bautizó Carlos María Ramírez, que era su secretario, y obviamente Carlos María Ramírez, que va a ser, era muy jovencito cuando fue secretario del Goyo Jeta, después va a ser un principista importante, fundador de la SAEP, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿cómo convivía este jovencito principista con ideas, con este caudillo, ¿no? Con este hombre que si le apodaban Goyo Sangre, era porque de alguna manera era célebre por asesinar. Pero sí es cierto también que cada época histórica tiene sus valores morales, sus formas de ser, de actuar y de sentir, y de sentir sobre todo, aquello que hablaba Barrande de la sensibilidad. La sensibilidad que había en el siglo XIX en Uruguay, con respecto a la muerte, era una sensibilidad obviamente diferente a la nuestra. Para nosotros la muerte de cualquiera nos genera un impacto. Pero si es la muerte de alguien cercano, el impacto es aún más grande, ¿verdad? En aquel momento, y esto lo plantea Barrande en la historia de la sensibilidad, por ejemplo, él toma un ejemplo de muchos, de un Patricio, no me acuerdo el apellido ahora, que tuvo 16 hijos, de los cuales fallecieron 8. Y de los 8, la mayoría falleció antes del año. Entonces, de alguna manera, ¿cuál era la relación con la muerte que tenían estas sociedades? Era cercana. O sea, y si le sumamos eso, la relación que había con el dolor, que era una relación hermanada totalmente, no es como nosotros, que nos duele algo y ya no tomamos... No, ahora se venden las almacenes, los analgésicos, ¿por qué? Porque no queremos sentir dolor. Pero aquellas sociedades sentían dolor innatamente. Si te dolía la muela, y no había dentista. ¿No? Y te la iba a sacar alguien con una pinza, y tenías que morder un... Pero me gustaría, sé que no dijiste lo contrario, pero por las dudas, ahora el analgésico lo compramos, viene con la cartuchera, ¿no? Que compras colores, qué sé yo, ¿no? Viene. Porque no queremos sentir dolor, es verdad. Pero hay más, porque tenemos, gracias al conocimiento acumulado de la humanidad, las posibilidades de evitar el dolor. Claro. O de mitigarlo. Y antes convivías, porque no tenías esa chance. No, claro, no es que le gustara. No es que decías, no, somos más guapos y vamos para adelante. No, no había otra. Entonces, si vos sumás la cercanía con la muerte, con la cercanía con el dolor y acostumbramiento al dolor, y además, vos le sumás una naturaleza muy violenta, esto también lo plantea Barrán, ¿en qué sentido? En el cual la naturaleza le ganaba al espacio urbano, básicamente. El frío era intenso, pero porque no tenía con qué taparse. El monte nativo llenaba todo, no es como ahora, que vas por la carretera y está divina la carretera. No, 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 era complicado ir, venir, pasar, pasar un arroyo. Ir, por ejemplo, de Montevideo a Artigas te llevaba cinco días. O sea, de alguna manera, todo eso, si uno lo junta, obviamente hace una sociedad, como lo llama Barrán, bárbara. Y una sociedad bárbara es una ciudad violenta. Es una sociedad que necesita resolver los problemas, como todas las sociedades. Y para resolverlos utiliza la violencia en general. Entonces, el Goyo Jeta era simplemente la mano ejecutora de esa violencia. Eso no quiere decir que todos andaban asesinándose a todos. Ahí está, ese es el otro costado. Claro, no todos andaban asesinándose a todos. Pero hay una cosa que es interesante, que tiene que ver con que era como una manera aceptada de solucionar los problemas. Lo mismo pasa con la microviolencia. La violencia, por ejemplo, pegarle a una mujer, era algo normal. Pero no porque le pegaran a la mujer solamente, le pegaran a todo el mundo, ¿se entiende? Pegarle al niño. La maestra le pegaba al niño. El maestro le pegaba al niño. Cualquier adulto tenía el derecho de pegarle un coscorrón al gurí. Claro, bueno, y ahí está el tema. Al gurí que no fuera suyo, quiero decir. Y en esa sociedad justamente es donde se desarrolla un tipo de caudillismo que utiliza obviamente la violencia como en el caso del Goyo Jeta. Tomé el Goyo Jeta porque, por ejemplo, es célebre por dos o tres cosas. La primera es una historia que cuenta Carlos Machado en su maravilloso libro La historia de los orientales, en la cual era como una leyenda urbana, una leyenda rural en este caso, que decía que el Goyo Jeta en su apogeo del poder había mandado a asesinar a todos los miembros de una orquesta porque habían desafinado, ¿no? Y es escalofriante, ¿no? El cuento. Porque además lo pone Machado justamente para generarte eso. Para generarte un estado de situación de lo que era el Uruguay y lo que era el Goyo. Porque también el Goyo es un villano dentro de la historia de los orientales. Obvio, obvio. Pero otro de los casos... Y tenía tanto oído como para definir. Por eso, ahí está el tema. Porque yo recuerdo siempre... Tan conocedor, ¿eh? Yo recuerdo siempre a Hannibal Lecter. Sí. En la película Hannibal, que es la segunda parte del Silencio de los Inocentes. Que lo muestra el más joven. Exacto. Con el actor que en realidad está más viejo. El asesina, ¿se acuerdan? A un flautista o del Pico, no me acuerdo, de una orquesta porque desafinaba. Y se lo hace comer al resto de la orquesta. Bueno, esas cosas en realidad que yo las uso para dar clases de repente. Comparaciones. Obviamente siempre tratando de motivar. La motivación tiene que ser fundamental. Y otra de las cosas que hizo el Goyo fue cuando estaban en retirada en 1870 las fuerzas de Timoteo Aparicio en medio de la Revolución de las Lanzas. Cuando estaban en retirada en la Batalla del Sauce, el 25 de diciembre de 1870, prendió fuego la retirada. Le prendió fuego el campo. Entonces murieron. La mayoría, obviamente, no por el fuego, sino por el humo. Claro. Se intoxicaron y murieron. Entonces, eso, más allá de que era una sociedad violenta, es visto en esa sociedad violenta habían determinados códigos que tenían que ver con la guerra y con el honor. Y eso no tiene honor. Claro, porque yo mismo que empecé diciendo las cosas son hijas de su tiempo y por lo tanto la tentación anacrónica hay que frenarla un poquito. También, porque si no decimos solo una parte del asunto, en cualquier circunstancia, estaba lo aceptado, aquello con lo que uno convivía, y después estaban los que se pasaban de rosca, aún para los que convivían con eso, al punto tal que eran capaces de decirle Goyo Sangre. Claro. Porque un subraye tendría esa conducta, porque si no, ¿por qué te llama tanto la atención? ¿No es cierto? Y también estaban aquellos que obviamente lucen como los más avanzados, que ya tenían miradas críticas para con eso. Esa es la historia de la humanidad, ¿no? Claro. El que va más o menos por el medio, el que se pasa de rosca, y el otro que dice, no, esto que estamos haciendo está mal, tendríamos que cambiarlo. Claro. Y en este caso el Goyo Sangre era uno de los que se pasaba para el otro lado, claramente para sus contemporáneos. Igualmente era un caudillo. Igualmente era seguido por una gran cantidad de gente, que veía en él un referente. Veía en él alguien que tenía determinadas características, que en aquella sociedad eran enaltecidas por lo menos, que tenían que ver con su capacidad de guerrear, con su valentía, ¿no? Ese tipo de características, seguramente por su virilidad y su, no sé, tenía muchas novias, ese tipo de cosas. Muy, muy, una sociedad machista obviamente era muy importante. Por eso hablamos de los cien hijos de Rivera, ¿no? Y se dice como un número, ¿no? Cien hijos de Rivera, todo el mundo que ha impactado. Claro. Este, pero, entonces... Pero, ahora seguramente sí, pero ese cien hijos de Rivera es un elogio implícito, ¿no? Absoluto y totalmente. Nadie, porque nadie que tenga cien hijos puede ser un padre presente. No. Sería hoy un padre, el rey de los padres abandónicos, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, no serviría de ejemplo de nada y para nada. Pasar el 25% de su vida. No, no. No, ¿verdad? Sí, claro. Y sin embargo, los cien hijos, ¿por qué? Bueno, habla de la virilidad, ¿no? Exacto, exacto. Del tipo que, mujer que ve, mujer que la deja preñada. Exacto. Esos son machos, ¿no? Claro. Pero a lo que voy es que cada uno de estos personajes, ya sean blancos o colorados, ya sea Timoteo Aparicio, del que ya hablamos un poco la semana pasada, ya sea el Goyo Jeta, ya sea Máximo Pérez, por ejemplo. Máximo Pérez era un caudillo de Mercedes. Tuvo el tupé, por ejemplo, que cuando tuvo un enfrentamiento con el presidente Lorenzo Valle, el presidente Lorenzo Valle lo increpó. ¿Por qué? Porque, obviamente, cada uno de los decretos del presidente tenía que pasar por Máximo Pérez primero. Entonces, de alguna manera, el presidente Lorenzo Valle quiere ponerlo en su lugar, ¿no? ¿Y qué le contesta a Máximo Pérez? Venga usted, o lo manda a buscar a Montevideo, y le dice, venga usted, porque hay la misma distancia de Mercedes a Montevideo que de Montevideo a Mercedes. ¿Por qué voy yo? Claro, ¿no? Una bravuconada total y absoluta. Bueno, ese Máximo Pérez era un analfabeto. Tenía un secretario que le leía. Ahora, tanto es así que es protagonista de una de las cosas más bizarras de la historia uruguaya, que tiene muchas cosas bizarras el siglo XIX uruguayo, que es cuando asesinan a Venancio Flores. En el año 1868, un 19 de febrero, en pleno verano, además con tremenda peste de cólera, asesinan al presidente. Todo el mundo cree que fueron los blancos, pero en realidad hoy sabemos que no, que fue el Goyo Jetta, que lo mandó a matar, que era un colorado conservador. Sí, sí. Y entonces el presidente Pedro Varela, que era un joven bastante acomodaticio, Pedro Varela fue dos veces presidente y siempre acomodándose de alguna manera, le manda un mensaje a Máximo Pérez. ¿Quién dijiste? Pedro Varela. Sí, no confundir con... No, este era Pedro José Varela, que se llamaban igual y Varela se cambió el nombre. Justamente para que no lo confundieran con Pedro Varela. O sea, mandó un mensaje a Mercedes donde decía claramente, mataron a Venancio Flores, junte a su gente y véngase. ¿Y qué leyó el hombre? Junte a su gente y vénguese. Mil personas murieron. ¿Eso es verdad? ¿Fue así en efecto? Sí, sí, claro. Sí, sí, fue un error. Un error de lectura. Una pequeña rata. Interpretación. Sí. Vénguese. Pero se estaba... Una pavada a esta altura, ¿no? Una pavada en el sentido de que poco importa. ¿Estaba bien escrito y fue mal leído? ¿O estaba mal escrito y por lo tanto fue literalmente interpretado? Es una gran pregunta. Estaba bien escrito, según la mayoría de las fuentes. Estaba bien escrito y bueno, lo leyeron mal. O a la purada o... A veces uno interpreta lo que quiere interpretar. Ay, porque ahí... A veces... A veces, este... Porque además... Uno tiene ganas de entender ahí. Porque además otra cosa. Hablamos también del contexto histórico y de la época. Si esto sucede hoy, si muere un presidente o lo que sea, y le mandan un mensaje al intendente exactamente igual, no va a leer nunca Vénguese. Hoy en día. Claro. Con la sensibilidad de hoy. Claro. Pero con la sensibilidad de aquel momento... Por eso, por eso, por eso. Y el Vénguese fue un asesinato masivo de mil personas entre blancos y colorados conservadores. Por ejemplo. Entonces, todos estos hombres eran caudillos. Tenían determinadas características. Igual, por las dudas, porque... Porque además, bueno, si hay alguien que te ha leído, ese soy yo. Seguramente no el... El sobreviviente de tu padre también, seguramente. Mandar un abrazo a mi amigo el tanguero. Pero en todo caso, en todo caso, corremos el riesgo, si no hacemos, me parece, la aclaración ahora de querer sugerir o de interpretar que el caudillo es sinónimo de muertes, asesinatos... Es decir, de alguna manera era una figura política solucionadora. Absolutamente. ¿Verdad? Es decir, necesaria. Hija de un tiempo, de la necesidad de un tiempo, ¿no? Sí. Divorciada con las formas democráticas, como habíamos dicho la columna pasada. Claro. Divorciada con las formas democráticas. ¿Por qué? Porque era el tema de solucionarte los problemas a partir de la cuota de poder que tiene el caudillo. Entonces, ¿qué pasa? Esa cuota de poder no te la da la democracia, no te la da el voto. Tampoco es bastante anacrónico hablar del voto, porque Uruguay en el siglo XIX no era una democracia, era una república aristocrática. Pero más allá de eso, por ejemplo, pasa con Rivera. Siempre volvemos a Rivera porque para mí es el caudillo más importante de la historia del Uruguay. Más estereotípico de la historia del Uruguay. Sí, claro, claro. Rivera, por ejemplo, fue muy criticado porque no gobernó como un presidente esos cuatro años, que fueron menos de cuatro, tres años y pico, que gobernó Uruguay. Gobernó como un caudillo y no como un presidente. Por lo tanto, lo que hizo fue una cosa que hoy se llama corrupción, que es, por ejemplo, prestarle plata a la gente del erario público. Pero eso lo hacía el caudillo, porque de alguna manera el caudillo no comprendía bien la diferencia entre lo del Estado y lo mío. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenían una cuota de poder tan grande que venía justamente de la cercanía con la gente que prestó dinero. Prestó dinero, pero bueno, ¿qué precisaba? ¿Cuánto precisaba? Ah, tomá. El caudillo es solucionador de problemas. Sí, un clientelismo feroz a ojo nuestro. Absolutamente, totalmente. El clientelismo, ese es un punto que se mantuvo cuando en el siglo XX desaparecen los caudillos rurales, se mantiene en los caudillos civiles el clientelismo. Una cuota importante del clientelismo. La historia del Uruguay está bastante, digamos, permeada por ese clientelismo, que a veces, en realidad, no es algo que los políticos vean como negativo. ¿Se entiende? Claro, porque siempre tiene el perfecto atajo, la perfecta coartada es, yo lo hago para la gente, y en efecto cambia la vida de las personas. Y esas personas suelen ser, muchas veces, las más frágiles, las más débiles, las más desposeídas. Ni siquiera hay una perspectiva, digamos, de clase que podría ser cuestionadora. Por ejemplo... Hay otro nivel de clientelismo, de corrupción, que favorece a los míos, ¿no? Claro. Pero en definitiva siempre termina siendo los míos. Porque, ¿qué pasa? A ver, supongo que muchos oyentes conocerán las gambetas que hacían los caudillos del interior para poder facilitar una jubilación, ¿no? Antes la tarjeta, te da una tarjeta el político... Sí, claro. Y vos decías, pa, tengo que sacar, mi abuela tiene que sacar la jubilación, y mirá, tiene que hacer tres horas de cola, y no sé qué, no sé cuánto. Vos ibas con el jefe político, con el hombre, con el caudillo, y él te lo solucionaba rápidamente. Que en realidad era una gambeta a todo, porque había otro que, como no tenía conocimiento con ese caudillo, se comía a las tres horas. Obvio. ¿Se entiende? Sí, los teléfonos, qué sé yo. Ojo, ojo, que esa práctica... ¿Qué es el país...? ¿Vos te acordás de aquel libro de... Aquel libro de Fernando Amado, muy crítico para... Conozca al Magurno, ¿no? El Padrino. Los dos colorados. Fernando Amado todavía estaba en el partido de Colorado, ¿no es cierto? Y lo que trataba de establecer Fernando Amado es... Oponerse a la lógica del país de la gauchada, ¿no? Sí. Que justamente, Magurno, representaba todo lo contrario. Es, ¿cómo no te voy a hacer una gauchada si yo puedo? Maldito sea el día en que yo, pudiéndote hacer una gauchada, no la hago, ¿no? Pero, ¿cuál es la lógica que se da de bruces contra...? ¿Cuál es el asunto que se da de bruces contra esa lógica? Bueno, el imperio de la ley, la norma, la posibilidad de todo. Porque vos me haces la gauchada a mí, que yo te conozco a vos. Y si yo no te conozco a vos, ¿qué? ¿Llego a la jubilación, al teléfono, o a lo que sea, mal, tarde o nunca? Solo por no conocerte. No parece ser el espíritu del buen funcionamiento republicano, ¿no? Sí, sí, por eso. Justamente, esa es una de las permanencias, digamos, del caudillo civil, del caudillo, hasta te diría en la actualidad, ¿no? El siglo XX, obviamente, que estuvo repleto de grandes liderazgos políticos, grandes liderazgos políticos, desde Valle y Ordoñez, Luis Alberto Herrera, el general Líber Seregni, ¿no? O sea, grandes, enormes. Pero también está el micro caudillo. Claro. Ese que te hace ganar la elección, porque te juntó 500 votitos. Sí, sí. En 1927, el partido blanco perdió la elección por 1.527 votos. ¿En 1927? Sí, 1.527 votos. En aquel momento, igual desnudó un gran problema el Partido Nacional. Y es que Lorenzo Carnelli, que era un blanco radical, se separó con sus 3.000 votitos de los blancos, votó solo y perdieron por 1.500. Claro, claro. Si hubieran estado juntos, la historia y lo uruguay hubiera cambiado. Porque hubieran ganado a los blancos por primera vez, pero... Un poco antes. Y con Valle vivo, imagínate. Claro, claro. Con Valle de Ordoñez vivo. Pero lo que voy es que, de alguna manera, ese microcaudillismo que hay en las localidades, que se sigue manteniendo en parte, ya no es tan violento. Antes era bastante violento, hay que decirlo, ¿no? El caudillo que se paraba afuera del lugar de votación, ¿no? Y te daba la lista. Ah, eso sucedía. No sé si sigue sucediendo en el interior del país, pero por lo menos en el siglo XX era muy clásico, ¿no? Y después se contaban los votos. Pero sucede que ahora esas figuras, que se ven mucho, obviamente, mucho más en el interior, que están muy vinculadas a ciertos poderíos económicos también, ¿no? Exacto, sí, sí. Donde es el que provee trabajo. Hoy en día tienen un lugar que es la alcaldía. No quiero decir que son alcaldes los caudillos políticos, pero digo, hay un lugar dentro de lo que es la estructura de poder actual, que está muy buena porque descentralizó, que hay más cercanía, ¿no? Es el alcalde. Claro. Entonces, me puedo tirar al alcalde de alguna manera y puedo hacer algo por mi pueblo, por mi ciudad, lo que sea. Pero el tema es que, por ejemplo, hay una historia muy famosa de cuando apareció el primer voto del Frente Amplio en una mesa en el interior. No me acuerdo si fue Tupambaé, no me acuerdo dónde fue. Que todo el mundo... ¿Y quién fue? Claro. ¿Y quién fue? ¿Viste? Y esto fue en el ochenta y pico. No estoy hablando. Ah, pero no me hablas del 71. No, 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 no. Bueno, vamos a decir la verdad. Hay ochenta y ocho localidades en las cuales el Frente Amplio no tiene un voto. En mesas estoy hablando. En las cuales el Frente Amplio no tiene un voto. Eso fue un estudio que hizo, creo que la República. Pero aún con el Frente Amplio ganando tres elecciones consecutivas, me decís, ahora, ahora. En la última interna. Ah, en la última interna. En la última interna hubo ochenta y ocho mesas en las cuales el Frente Amplio no tuvo ningún voto. Después también, hay mesas donde el Partido Nacional no tuvo votos y hay mesas donde el Partido Colorado no tuvo votos. Pero el que tiene menos, el que tiene más mesas sin votos es el Frente Amplio. De los partidos grandes. Ochenta y ocho. Sí, exacto. Mirá que... Ochenta y ocho. Para terminar, ya está Pedro Gribar y con nosotros, con él vamos a poner la mañana camino. Todo indica que Uruguay, que el próximo presidente de Uruguay, o bien va a ser Martínez, o bien La Calle, o bien Talvi, ¿no? Sí. Sí. Tienen rasgos de... Tienen trazas, tienen hilitos que lo unen con lo que podríamos estereotipar con la imagen del caudillo. Y pienso que el más cercano a eso es la Calle Pou, por una cuestión familiar, por una cuestión casi genética, de la cual tiene cosas políticas muy similares a su padre y algunas también muy similares a su abuelo. Pero podríamos asegurar que quizás como nunca está más alejada en cualquiera de los tres que en elecciones anteriores, ¿no? Absolutamente. Podríamos... Daniel Martínez no es, o no representa, una figura de lo que es la épica del Frente Amplio. Pero tanto es así que, de alguna manera, consiguió una compañera de fórmula que representa esa épica, de alguna manera, del Frente Amplio. Sí, sí. Y que es más aguerrida y que es más... Sí, sí, sí. En el caso de Daniel Martínez es más como una figura que intenta articular. No sé cómo, pero bueno, intenta articular. Talvi también, por ejemplo, en la diaria hoy salió que el asesor de este... Sí, es columnista de esta casa, amigo personal. Asesor de seguridad dijo que Bonomi ha sido uno de los mejores ministros del interior. Claro. Es muy interesante, es muy interesante. Creo que no cometo ninguna infidencia, pero además, ¿cómo es que se transformó en asesor? Bueno, Diego Sanjurjo es un uruguayo, doctor en ciencia política, experto en temas de... ¿Es algo del crítico de cine? No, no lo es. Vivió casi toda su vida fuera del Uruguay porque sus padres estaban vinculados a trabajos que le llevaron fuera. Por lo tanto, vivió mucho en Perú, mucho en Alemania y mucho en España. ¿Sí? Habla alemán perfecto, por ejemplo. Y ahora, de muchacho grande, pero sigue siendo muchacho, él decidió venir a Uruguay de alguna manera como para devolver. ¿Viste la historia de que...? Bueno, entonces la universidad vio que era un valor importante y entendió que tenía que quedarse en los cuadros docentes de investigación. A partir de sus apariciones públicas, escribiendo o en distintos medios de comunicación, La Mañana en Camino es un lugar al que viene en forma asidua, porque además mi amigo de la vida, Fito Garcé, me lo recomendó y de ahí en más empezó a venir. Y bueno, ya hemos tenido muchas instancias privadas de encuentros, de charlas, de tomar alguna cosa rica y comer alguna cosa rica. Y Talvi le golpea la puerta, dice, mirá, ¿sabes qué te leí? Y me interesa lo que pensás y lo que decís y lo que sabés. ¿No me das una mano? Me parece que es una cosa interesante la política también, ¿no? Y este hombre le dice, sí, pero mirá que yo no sé ni siquiera si voto y si te voto a vos. Y mucho menos si soy colorado. No, 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 no. Y el hombre, ¿sabés qué Talvi le dijo? Bueno, no me importa. Vení porque me... a trabajar, a darme ideas. Me parece que es una cosa interesante, ¿entendés? Que solo estaba Talvi en condiciones de hacerla. Porque justamente estaba como armando el cuadro de cero, ¿no? Claro. Rompiendo con viejas ataduras, en fin, la mano en coche. Ese costado. Pero por lo tanto, no me extraña nada que ese hombre sea capaz de decir, bueno, me ha sido uno de los mejores ministros del interior. Sí, 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 claro. No, también Talvi ha dicho que le ha gustado mucho algunos manejos económicos del Frente Amplio, ¿no? Del ministro Stori. Y lo ha dicho y no ha tenido problema. Me parece que ese es el diferencial que quiere generar Talvi con respecto a la calle Pou. Sí, sí, aparentemente lo está logrando bien porque da la sensación que junta votos por un lado y por el otro, ¿no? Exacto. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Bueno, gracias, Leo. El querido Leo Borges nos ayudó a poner la mañana en camino. Como todos los lunes, ustedes ya lo conocen, es el escritor, historiador. Y como saben también, estuvo con nosotros gracias al consultorio Implantes y Ortodoncia. Recordá que si mencionás la mañana en camino, tenés 20% de descuento en brackets, blanqueamiento e implantes. ¿Querés comunicarte con ellos? Seguilos, consultorio Implantes y Ortodoncia, en Instagram o Facebook. O llámalos, 096-90-21-82. 096-90-21-82. Ya volvemos con la mañana en camino.